2 en mi las palomas 2 en mi 2 en mi elegido las palomas 2 en mi 2 en mi la ultima es que me quedan 2 en mi está lleno 2 en mi nunca está lleno las palomas maldicioso soy la pañada en espana de palomas 2 en mi las palomas 2 en mi elegido las palomas 2 en mi lo he dado lo he dado 2 en mi 2 en mi 2 en mi las palomas 2 en mi las palomas 2 en mi las palomas 2 en mi 2 en mi 2 en mi 2 en mi las palomas 2 en mi 2 en mi las palomas 2 en mi 2 en mi le voy a darle 2 en mi 2 en mi 2 en mi Oiga, dos en mil las palomas, dos en mil, ¿no querés? Oiga, estas, guayas, me costaron un cata, pico, van a andar botada. Oiga, Lorena, ¿cuántas veces pasa que te llamo acá? No podemos, chico. Esta, guayas, no es gratis, compadre. ¡Dos en mil las palomas, dos en mil! ¡Dos en mil las palomas! ¡Dos en mil las palomas! ¡Dos en mil mediano! ¡Dos en mil mediano! ¡Dos en mil mediano! ¡No, las últimas palomas! ¡Oiga, las últimas palomas, dos en mil! ¡Para que te hagan espaná de palomas, que me hagan 18! ¡Dos en mil las palomas, dos en mil! ¡Oiga, dos en mil las palomas, dos en mil! ¡Dos en mil, le van a darme, mire, dos en mil! ¡Oiga, dos en mil las palomas, dos en mil! ¡Elegida, dos en mil! ¡Señora, no se ríen de esto porque me tengo una palomita, pues! ¡No prende una paloma al regalón! ¡Dos en mil las palomas, dos en mil! ¡Elegida, dos en mil! un decilero las palomas de Cirino decilero las palomas de Cirino 2.000 las palomas 2.000 2.000 las palomas 2.000 2.000 las palomas 2.000 las palomas oiga señora una palomita niñito oiga cumple una palomita la niñita 2.000 las palomas escoja, escoja las 2.000 2.000 las palomas 2.000 decilero las palomas 2.000 oiga 2.000 están salidas las palomas esta es la forma más grande que la de los peruanos oiga 2.000 oiga 2.000 oiga 2.000 2.000